Matías Gauna, la figura del partido inaugural en la división de honor del Puzal Fornoseño, autor de 6 goles ante el subcampeón, el último subcampeón Casil, y un gran triunfo por 7 a 4. Contanos un poco de dónde venís y hoy es tu duda aquí en Sarmiento. Bueno, yo estaba jugando en AFA, el Rebañín, la C, ahora vine a correr con los chicos de Sarmiento, este año para jugar en Luz, se lo quiero dedicar el triunfo a todos los chicos que no pudieron venir y este triunfo nos va a servir para seguir en carrera y comenzar de la mejor forma en el torneo. Hoy estuvieron pocos, 6 jugadores únicamente y pudieron ganarle al último subcampeón. ¿Qué esperan para este torneo 2016? Y esperemos llegar lo más lejos y es posible salir campeón. Nos propusimos pelear el torneo y sí, estuvimos hoy 6 porque muchos no pudieron venir por el tema del trabajo y por el estudio y montones de cosas y así que se los quiero dedicar a los chicos que no pudieron venir.